Oh, Selkett, nueva generación, la nueva sangre, oh, bien, oh, power moves, oh, nice, ah, cambio, oh, venga, primer round, Selkett, D-Boy Krems, ganador de la semana pasada del Solenton Smok, oh, venga, 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 nice, nice, ah, venga, second round, Selkett, second round, Selkett, ah, venga, bueno, ah, nice, oh, venga, Mr. Krems, como contesta, ah, no, 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 no Venga Nice, nice, fuerte el aplauso Venga